De nada, solo fue un interpasado Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te lo digo, eso es que me haces más De nada, solo fue un interpasado Te amo, te amo, te amo Te amo, 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 Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Más feliz, ni que no hay nada, solo con triste pasada Te amo, te amo, te amo Y te amando yo a ti te amo Y te amo, así conmigo es lo que te hace Más feliz, ni que no hay nada, solo con triste pasada Te amo, te amo, te amo, no dejemos que muera el amor, no dejemos que el fuego se apague. No dejemos que muera el amor, no dejemos que el fuego se apague. Si hubiera pasado yo así te amo, yo estar contigo es lo que me hace mal, te amo, te amo, te amo, cuando yo aquí te amo, yo estar contigo es lo que me hace mal, si hubiera cansada solo por el triste pasado, te amo, te amo, te amo, yo todavía me llaman, yo no tengo la culpa, no tengo la vida, no te espera, por favor no te vayas, con la risa y escucha. No queremos que el fin. Porque sus padres decidieron cambiar la escuela para que aprendan más, pero te hago de tener cuenta, que eres tú lo que mía, que tú no querías, que tú no adorabas, amigas de muy fuerte y ya no sufrán más. No queremos que el fin. No queremos que el día, que tú no adorabas, amigas de muy fuerte y ya no sufrán más. Yo todavía llevo, yo me vivo adentro, para que me pase, pero aún me estoy sufriendo. Yo te lo pido y como hago, para sacarlo de mi mente, y tú le puedes pensar a la gente, dentro de mi corazón. Yo te lo pido y como hago, para sacarlo de mi mente, y tú le puedes pensar a la gente, dentro de mi corazón. Yo todavía llevo, yo te lo pido y como hago, para que me pase, pero aún me estoy sufriendo. Lo que me está pasando a ti, lo que me pasó a mí, tú debes de seguir, no te vas a morir, si yo no estuviera ahora aquí, cantando junto a ti. Baby, escucha lo que te digo, él también quiere estar contigo, y de repente es que te deshilo, que no amarte te pasará. Yo no puedo sacarlo de mi mente, yo no puedo olvidarme de tu amor, yo comprendo y entiendo lo que siempre. Yo todavía llevo, yo también quiero adentro, para que me pase, pero aún me estoy sufriendo. Yo todavía llevo, yo también quiero adentro, para que me pase, pero aún me estoy sufriendo.